Tenemos mensajecitos que nos han enviado la gente. Veamos los mensajes. Por favor, quiero escuchar esos mensajes. A ver, ¿qué dice? Dime, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Evelyn dice, hola, me encanta el programa, son unos genios. Siempre espero los lunes para ver el horóscopo con la pelirroja. Mirá que muy bien. Muy bien, que hoy se hizo el color, estaba divina. Ay, recién hecho. Laura de Toledo, hola, qué rico lo que hizo Jesús. Pensé que era ensalada rusa, no sabía que le decían macedonia. Ahí tenés la diferencia. Le mando un beso y me gustaría que hiciera alguna pasta rellena, Jesús. Ahí te llevo un mensaje. Muy bien, me llevo un mensaje. Muy bien. Graciela de Maroñas nos dice, buenas, qué linda está Rosario hoy. Ay, mi amor, divina. Con sus negras transparencias. Siempre está linda. Crack Fito con sus datos curiosos, muy bueno el informe de las asignaciones familiares. Muchas gracias. Qué triste la realidad de nuestro país. Un beso, una caliuna de arena. Ay, qué resumen maravilloso, Graciela de Maroñas. Qué grave, divina. Pará, ver otra cosa. ¿Qué me dijo la Macedonia? Macedonia, Macedonia. ¿Qué es la Macedonia? No. Ese es el punto. En Uruguay, en todas estas zonas, le decimos Macedonia a nosotros lo que es la ensalada de frutas. Pero en su país de origen, que es en España, se le dice a la combinación de verduras, Macedonia de verduras. Y a la combinación de frutas, Macedonia de frutas. Y como este es un producto español, de ahí viene el nombre Macedonia. A mí me dijeron, viste, la gente cuando uno no sabe... La reina madre. No, cuando no sabés crees todo, obviamente. Me hubieran dicho que no, porque yo voy a comprar fruta cortada, no ensalada de fruta. Yo voy a comprar fruta cortada. Y me dicen que eso es Macedonia. Eso es una Macedonia, está perfecto también. Ah. Es el mismo concepto, para salado y para dulce. Los españoles lo usan para los dos. Vos también te compraste. El picado de cosas variadas, entonces, es una Macedonia. Prontas para consumir. Está. Cambiemos, por favor, nuestra cultura culinaria y digamos Macedonia. No, porque yo si no mañana les iba a decir, vos, me están diciendo que me venden fruta y me están vendiendo... Perfecto, como te lo dicen. Una ensalada rusa. Cuando caminás por España en algún lugar, dicen Macedonia de frutas y te venden lo que vos compraste. Sí. Sí. Amo. Pero también te venden lo mismo en verduras. En verduras. En salada. Me encanta. Sí, sí. Me encanta. Pero, en serio, es buenísimo eso, la Macedonia de frutas. Deliciosa. Porque vos no te compras media naranja, media manzana, media banana. En cambio ahí, como está todo picadito... Pero, vos hiciste un descubrimiento con eso. Sí, maravilloso. De vino. Maravilloso. Si no, no como fruta. Si no, no como fruta. Y la variedad de fruta que comes, porque ahí viene... Coco, uva, mango, kiwi. Mango, durazno. Pero en varios lugares hacen. Preguntá, preguntá. Fito, desayunas fit. Yo soy fino. Sano. Me encanta la fruta. Muy sano. Me encanta. Y por eso me gustan también los desayunos brasileros, que tienen mucha... Y con mucha cantidad de cosas. Fruta, sandía. Continental. Es el único momento que uno comaría huevo revuelto, sandía y un sándwich, todos juntos. Sí. Y una salchichita. Yo prefiero eso antes que el café. Un café con león. Yo prefiero eso. No, yo no. Yo quiero desayunos brasileros. Yo también. Mucha fruta, sí. Le da agua nomás y toda esa fruta. Le agradezco a mi querido amigo Porte que me hizo un cafecito porque tenía fruta. Ah, muy bien. Te quiero. Bueno. Ahí se ve recién en la cámara porque de cerca no se veía que tú... es como transparencia. Es, sí, de encaje. Yo porque lo vengo notando desde hoy y es todo de encaje. Qué lindo, ¿eh? Si miramos a contra de luz se vería que es todo de encaje. Es todo de encaje. Es transparente. Es transparente. Pero claramente una señora que sea como tal se puso una prillis. Se puso colorada, mirá. Esta también es transparente. Parece que no probes eso y tímida, ¿eh? Esta es transparente también pero no se nota en la pantalla por el contraste de la luz. No, por eso hay que tomar. Por eso hay que tomar. Es brutal. No, no, es impresionante. Quédate así, negrillo. Pará. ¿Qué otra cosa te iba a contar? Adelanto. No, te iba a... Pará, pero les voy a pasar el dato porque esto es para embromarlo a Serra. A ver. Por eso le pregunté hoy a Serra si esto del niño y la niña era de ahora, si era por el costo. Sí. Porque hay un fenómeno que después se lo voy a explicar bien. En el 2200 antes de Cristo, donde hubo un periodo de la niña que demoró además como 100 años, 200 años. Ah, mirá. Por eso, y ahí me llamó la atención y dije, pero entonces la niña no es de ahora porque estamos contaminando a los seres humanos. Esto ya viene de... No, no, viste que él dijo que era algo natural. Claro. Muy bien. Esto viene de atrás. No, porque uno se siente culpable, viste, con el cambio climático, la niña y el niño. Y vos decís, ay, eso es todo por mi culpa. Y ahí ya saliste y tiraste papel, la botella y se tomó fuera del auto. Difícil, producto del humano. Viste que se viene Santa Rosa. Eso nos quiere decir. Ah, es eso. No, la próxima vez decimos, no, profe, no tenemos tiempo y nos sacamos de... Es eso lo que quiere decir de la visita. Tiene de agosto, el temporal de... Qué maldad que tiene. Pero previo a esa temporada se viene tremendo veranillo, ese es el tema, temperatura linda. Bueno, no sé. Hasta que no la vea, no la creo. Fue este el veranillo. Ahora se va a venir el temporal que nos va a volar todas las carpas. Viste que dijo una noticia que a Rosario le va a gustar. Me torea. ¿Viste? Es veranito, él te quiere ir a la playa Bueno, ojalá Ojalá que sea eso El de la visión de San Juan y la temporal de Santa Rosa ¿Viene antes de Santa Rosa? No sé, porque no coincide con los santos tampoco Viene cuando quiere, viene cuando quiere Climas así, basta Concentra, concentra Eso se lo conté para que cuando estemos con Serra La tertulia del clima Ahora le vamos a contar a la gente Que mañana también hay programa de día a día Y vamos a contarle qué es lo que vamos a tener Para empezar, nos van a visitar mis amigos de Sorry Fácil Y vamos a hablar sobre la nueva jornada de implantes Que es donde te conviene ir Muy bien, y de la mano de Julio Moreno En nuestro pastelero tendremos tarta de frutilla Y semola Mirá Y además recibimos a los queridos André Alemos Y también Miguel Arispe Que ellos en esta oportunidad van a estar hablándonos De este nuevo programa Y si ayudamos, se llama Que se emitirá claramente por la pantalla de BTV Nos visita nuestra columnista en vinos Silvina Rosas Que nos visita con Mauricio Díaz Campeón nacional de Flair Que son los que tienen cositas para arriba Y nos estarán preparando dos tragos en vivo Flair son los que hacen malabares Son los barman equilibristas Exacto Que hacen juegos circenses Exacto Muy bien También nos va a visitar mi amiga Eunice Castro Bailarina, modelo, actriz Y bueno, el protagonista de toda la cosa de la noticia de la moda Claro Bueno, pero vamos a ver qué proyectos tiene Veremos Yo creo que la última obra de teatro creo que la vi Creo En Punta del Este, me parece Ahora después voy a sacar bien las cuentas por la fecha No me acuerdo bien, pero creo que la vida última Este, y nada Todo eso vamos a tener en el programa mañana Mañana Pero nosotros Tenemos nuestra chapa de oro Obvio Que nos vamos a quedar disfrutando Claro que sí Claro que sí De Federico, Nathan Que tiene Nos vas a decir qué es lo que vas a tocar, por ejemplo Sí Voy a tocar algo que no sé lo que es Porque voy a pensar un poco Ay, te amo Capaz que lo engancho con el loco Que es un tema mío Que me gusta tocar Perfecto Perfecto Entonces nosotros nos despedimos Nos quedamos Recordemos que si querés llegar a tiempo Tenés que sacar por la red Ya En la web En la red de etiqueteras Entradas Porque ya no quedan casi entradas Para ir mañana a ver a Federico Adelante Alón Adelante Adelante